Y Jorge, vamos a ir a México con una historia tristísima porque dos hermanos que salieron de Oaxaca con la esperanza de prosperar aquí en los Estados Unidos, sus ilusiones quedaron frustradas para siempre en el desierto de Arizona. Uno de ellos no resistió la dura travesía, el otro se quedó para cuidarlo, pero finalmente ambos se fueron juntos, unidos en un abrazo, como reporta Danay Rivera. Los peligros del desierto de Arizona truncaron los sueños de los hermanos Edgar Mendoza Rodríguez y Carlos Enrique Mendoza Santiago, quedaron en medio de la nada y hasta el último suspiro se acompañaron. Los familiares cuentan que ambos fueron encontrados sin vida y abrazados. Mi hijo Carlos se veía deshidratado, dice que le dijo a Edgar déjalo porque aquí la ley es así y Edgar dijo que no, que él se iba a quedar con su hermano porque es su hermano y que si era viable se iban a morir juntos. Eso fue lo que el coyote le dijo a Facundo Mendoza, el padre de ambos hermanos, luego de más de ocho días sin saber de ellos y recibió otra información que le desgarró el corazón. Me dice el consulado que estaban abrazados como hermanos, como familia. Edgar y Carlos partieron de su natal, Oaxaca, México, el 3 de junio. Entre lágrimas, Juana Borja, la pareja de Edgar, dice que vivió momentos muy duros. Una agonía es esperar, una preocupación de querer saber dónde estaban. Los familiares no confían en la versión del coyote. El pollero, pues yo siento que fue algo feo y que lo dejaran solo, abandonados, como cualquiera. Carlos dejó a tres hijos sin padre y Edgar a cuatro. Cuando aún no se sabía sobre el paradero de Edgar, su hija Ingrid Mendoza escribió una carta en medio de la desesperación pidiendo ayuda. Dirigido para el presidente de Estados Unidos y también para el de México. El motivo de esta carta es para pedirle su ayuda, ya que los dos mexicanos que están desaparecidos es mi papá y mi tío. Pero ahora lo que más desean es poderle dar su último adiós. Sí lo quiero velar y pues despedirlo por última vez. El padre de Edgar y Carlos se encuentra en la ciudad de Veracruz, a donde viajó para identificar por fotos los cuerpos de sus hijos, quienes permanecen en Yuma, Arizona. Las autoridades mexicanas informaron que los cuerpos de los dos hermanos serán repatriados y que cubrirán los gastos del traslado para que la familia se pueda despedir. Gracias por ver el video.